¿Qué pasó ahí todas las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Hoy estaremos hablando de las mejores bicicletas estáticas FitFew Fitness de Amazon, no te lo puedes perder. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción. Te traje el link de Amazon de cada una de las bicicletas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas a mayor profundidad. Y comenzamos con la bicicleta estática número 5, la FitFew Fitness Best 100. Una marca especializada en artículos para el fitness que se encuentra entre las 15 más compradas de Amazon en cuanto a bicicletas estáticas se trata, nos trae uno de los modelos más baratos de la plataforma que no llega ni siquiera a los 60 euros o dólares. El Best 100 tiene un diseño bastante sencillo con pocos extras y súper básico, especializado para principiantes que no tengan un gran presupuesto pero que quieran entrar en el mundo de las bicicletas estáticas. Incluye 8 velocidades o resistencias diferentes para el entrenamiento y una pantalla LCD que nos permite ver diferentes indicadores mientras nos ejercitamos. Lo único malo de este modelo ha sido que entre más de 140 compradores acumula 3,4 estrellas en promedio que es una calificación bastante baja en Amazon. Mira y por cierto, si has tenido alguna experiencia con esta marca, escríbenos aquí abajo en los comentarios. Y seguimos con la bicicleta estática número 4, la FitFew Fitness Best X7. Un modelo un poco más avanzado que el anterior de la lista nos ofrece un diseño completamente plegable por lo que si tienes un piso o departamento pequeño sin mucho espacio para guardar tu bicicleta, esta será tu mejor opción. Incluye un pequeño disco de inercia de 7 kg con transmisión por correa y una resistencia magnética ajustable en 16 niveles diferentes duplicando la capacidad de entrenamiento que tendríamos con el modelo Best 100 de FitFew. Su asiento es bastante acolchado y se puede regular verticalmente para personas altas o bajas en estatura, llegando a ser bueno para personas de un máximo de 1,70 metros de altura aproximadamente. Entre más de 10 valoraciones acumula 3,8 estrellas, mejorando la calificación del número 5 de la lista. Por cierto, he dicho a la compra, casi se me olvida, suscríbete, vamos y dale like. Nuestra bicicleta estática 3D hoy es la FitFew Fitness Best 200, un modelo bastante parecido al número 5 de la lista. Nos ofrece también 8 velocidades o resistencias de entrenamiento diferentes y una pantalla LCD donde podremos ver la velocidad, el tiempo de entrenamiento, la distancia recorrida y las calorías quemadas. Está diseñado para un ejercicio moderado semanal y para recuperación de lesiones en rodilla o en las piernas. Su diseño es bastante compacto y su sillín es completamente ergonómico, aparte de ser regulable en 5 posiciones. Incluye un manillar acolchado para un buen agarre sin inconvenientes y pedales antideslizantes con correas de fijación. Su disco de inercia es de tan solo 5 kilogramos con resistencia magnética y entre más de 260 valoraciones acumula 3,7 de 5 estrellas en promedio. Continuamos con nuestra bicicleta estática número 2, la FitFew Fitness Beli 150. Con un diseño de bicicleta estática diferente, este modelo nos ofrece una resistencia por aire que es ideal para entrenamiento cardiovascular y cross-train. Este modelo, aparte de tener una transmisión diferente, nos incluye un manillar al estilo de una elíptica, por lo que podremos ejercitar nuestro core superior mientras pedaleamos. Incluye una mini pantalla LCD donde podremos ver diferentes indicadores de entrenamiento y tiene un peso de tan solo 17,5 kilogramos bastante cómodo para ser trasladado dentro de nuestro hogar, aunque no tiene rueditas integradas para moverla. Su manillar es bastante acolchado para un buen agarre y según más de 237 estrellas, acumula también un promedio de 3,5 de 5 estrellas, entre las que encontramos que tiene una muy buena relación precio-calidad, pero también conseguimos diferentes fallas según sus compradores. Mira, vale, que no se te olvide suscribirte, vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona bicicleta estática FitFew Fitness VESP 22. Si buscas un entrenamiento de mayor calidad al estilo de spinning, esta será tu mejor opción. Este modelo nos viene con volantes de inercia en 3 pesos diferentes, uno de 24 kilogramos, uno de 16 y otro de 13, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu presupuesto. Es la bici estática por excelencia de FitFew para hacer ciclismo indoor, por lo que podrás tener largos tiempos de entrenamiento de alta intensidad. Incluye un sillín deportivo ajustable en vertical y horizontal y un manillar ajustable de 3 puntos con sensor de frecuencia cardíaca incluido. Su pedaleo es silencioso y nos incluye también una pantalla LCD multifunción. El peso máximo del usuario puede ser de hasta 120 kilogramos y según más de 200 reseñas acumula un total de 3,5 de 5 estrellas, entre las que nos aclara que es una máquina de muy buena relación calidad-precio, pero también conseguimos alguna que otra mala experiencia. Así que te tocaría a ti decidir si te conviene. Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que les puedas echar un vistazo más profundo y conocer sus precios. Y si te ha servido de algo el video, suscríbete, vamos. Recuerda que si tienes alguna experiencia con esta marca o no estás de acuerdo con la reseña, puedes comentar abajo y darnos tu opinión sin problema, papá. ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Gracias.